Yo tengo que confesar que estamos muy contentos porque significa que vamos a contar con una persona como delegado de la Junta que conoce perfectamente el Ayuntamiento de Albacete, que conoce la ciudad, que ha estado preocupado y está preocupado y que va a ser lógicamente una persona con la cual la alcaldesa de Albacete no hace falta decir que tendrá línea absolutamente directa y que compartimos, a pesar de que todos compartimos el proyecto de partícula, pues hay determinadas inquietudes mucho más cercanas que se comparten por parte de la alcaldesa y por parte de él y de todos nosotros. Y en ese sentido, pues el equipo de gobierno sufrirá unas modificaciones en los próximos días, próxima semana o la siguiente y bueno, pues estamos por una parte muy contentos y por otra, pues tendremos que replantear un poco el planteamiento que teníamos aquí pero bueno, tenemos un equipo también muy bueno, donde todos somos importantes y todos estamos muy capacitados para desarrollar nuestro trabajo y por tanto, pues bueno, otro compañero del equipo de gobierno, pues asumirá esas tareas y se comunicará en el momento en el que eso suceda que no es en el día de hoy y Javier Cuenca sigue en este momento trabajando en el Ayuntamiento de Albacete en la Concejalía de Urbanismo y Vivienda y además, pues viendo todos los expedientes y todas las cuestiones del día a día que tenemos en el Ayuntamiento, creo que es un reconocimiento y creo que la Junta de Comunidades en este caso, la delegación de la Junta, pues gana una persona comprometida y una persona muy profesional que no digo que no la tuviera antes, pero que en este caso, pues además, viene del Ayuntamiento de Albacete.